Varios posibles atacantes del conjunto rojinegro, viene el cambio larguísimo de juego. La pelota que va hacia el centro, bien leída por la defensiva, sin mayor problema, sin mayor angustia. Otra vez de insistencia de latas, el remate y el gol. Gol. Quiñones. Poniendo el 2 a 2. Gol, AT&T 5G. Innovación con propósito. Ya había sido mucho el bombardeo sobre el área universitaria y una de esas tenía el riesgo de caer. Y le está aprovechando de mil maravillas este hombre que ha hecho un gran esfuerzo durante toda la tarde. Julián Quiñones, que está marcando su cuarto gol de la campaña. Ahí el festejo rojinegro, el remate preciso en este gol por la salud. Gol que beneficia con cinco cirugías de parada rendido a niños de zonas marginadas de nuestro país. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDM. Kikín Fonseca. Sí, bueno, esa dependencia que tiene el Atlas de Quiñones, que este hombre te juega por las bandas, se bota, cuando hay que ir de centro delantero lo hace muy bien, se desmarca. Se ubica atrás de Freire, entre Freire y Aldrete. A la espalda de Freire y Aldrete también no está cerca de él. Buen centro de Gómez.